Yuri Velásquez, presidente de la Federación de Pescadores Fede Pesan, denuncia ataques con disparos a su vivienda la noche del miércoles por parte de dos desconocidos. La ingeniera ambiental asegura que no tiene amenazas, pero este hecho atenta contra su seguridad. Sostiene que su lucha ha sido por la defensa de los pescadores de esta zona del país. Anoche hicieron un atentado en mi vivienda, en la cual dos sujetos se acercaron a mi vivienda. Mi esposo me dice, vienen dos tipos con casco, nosotros estamos sentados reposando la comida. Entonces me dice mi esposo, parémonos y entrémonos, cerremos la puerta. Nosotros en el momento nos paramos, cerramos la puerta. Cuando ellos corren hacia nosotros y empiezan a hacer disparos, cogí mis hijos y nos tiramos al piso. En la cual, como líder social y ambiental, no tengo problemas con ninguno. Las denuncias que hemos venido realizando es por la conservación y protección del medio ambiente. Hago un llamado a las autoridades competentes para prestar cartas en el asunto. Debido a que estoy atenta contra mi integridad, gracias a Dios, mis hijos no están heridos, yo no estoy herida. Pero sí hago el llamado a la cordura de que esa situación debe ser profundizada, investigada, porque anoche se acercaron a mi vivienda a atentar contra mi integridad. Reclaman a la ingeniería ambiental de las autoridades las investigaciones a que haya lugar para esclarecer el atentado denunciado por esta líder social.